muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal bueno no es un día más hoy es nochebuena que tengas una buena noche buena o una buena noche da igual lo que sea pero que sea buena vale que hoy pues estemos todos más tranquilos y que se apacigüen las cosas y que le pidáis muchas cosas al niño jesús no al gordo ese de la boina roja ese es un pringado ese es uno que se ha juntado ahí que nos lo han metido con calzador y nos están cambiando todo pues como están haciendo todos al final claro es el resultado de la educación y no voy a hablar no quiero hablar de religiones ni mucho menos a eso eso es algo la parte espiritual de cada persona es algo muy particular y tiene que ser de cada uno pero no sé sensaciones que yo tengo y sensaciones que veo y a todo el mundo se lo digo sea mayor o sea más joven la ilusión de estas fechas que ya llegaban y tal eso ya como que no ahora lo que quiere es otra cosa han conseguido que eso que nos unía y vuelvo a repetir no hablo de religión vale hablo de esa reunión familiar en estos días esa ilusión sea se desvanezca porque es una forma de destrozar como ya os he dicho muchas veces la familia otra más otra más entonces pero la realidad es eso o sea se ha prostituido de tal forma que lo único que sirve es para que te gastes dinero y ya está y se acabó sea eso de disfrutar eso de que haya ilusión se de que haya cosas guays olvídate de eso tienes que empezar a olvidarte porque eso ya pues no pues no yo pienso que no eso depende de nosotros eso va con nosotros y es algo que tenemos que intentar cambiar a pesar de que nos lo sigan metiendo a tope y que tenemos que transmitir a los demás no sé vosotros pero yo cuando era más joven y era más niño siempre decía pensabas en ser alguien en incluso en hacer historia y al final lo que pasa es que te sientas a ver la historia de los demás a verla a leerla sobre todo a verla la caja tontita está del teléfono te engancha y lo que haces ver es de alguna forma vivir la vida de otros en vez de vivir la tuya y si ya es complicado ya es jodido vivir una vida vivir dos o vivir tres es más complicado o sea esas personas que están todo el día metiéndose en la vida de los demás a ver qué hacen los demás y cómo lo hacen eso tiene que ser muy 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 complicado muy difícil porque vivir tu vida es muy difícil ya si encima estás metiéndote en la de otros viviendo la de otros estás más jodido al final el espíritu de la navidad no que eso que está ahí de paz amor y el plus para el salón se ha desvanecido pero ojalá pudiéramos no meterla en un jarro repartir a la gente y que de alguna forma volviese y en vez de estar estresados desde octubre o noviembre que nos estresan nos bombardean nos machacan como si fuéramos máquinas que es en lo que nos están convirtiendo no nos pudiéramos dar un abrazo y decir feliz navidad comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y bueno el rally de navidad vaya pedazo de rally es tremendo bueno sorteo de navidad ya sabéis no que vamos a sortear las chapitas de material ether y la de material kipto también las dos la que viene virgen y la que viene para ethereum las vamos a sortear y como las vamos a sortear pues como yo soy muy como pongo yo pero pedir el pedir el deseo al niño jesús las vamos a sortear para reyes para el día de reyes eso queda muy lejos en vez del día de reyes las vamos a sortear el 26 vamos a dejar que mañana disfrutéis con vuestras cosas de navidad y tal pues el lunes 26 y como las vamos a sortear pues muy sencillo muy 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 fácil entre una una va a ir con los comentarios de este vídeo es decir se va a sortear entre la gente que comente en el vídeo vale los comentarios tienen que tener más de tres palabras porque tiene que decir tener algún sentido vale y no hace falta repetir 20.000 comentarios vale es decir con que comentes una vez es suficiente siempre y cuando no digas una burrada evidentemente si es una burrada te lo quita y se va a comentarios que de spam y todas estas mierdas que hace que hace youtube no donde se hace un comentario decente pues ves feliz navidad son dos palabras no vale tiene ser tres entonces bueno uno se va a sortear entre los comentaristas los que comentéis en este vídeo y el siguiente y el siguiente se va a sortear con los que comentéis en el vídeo de mañana en el día de navidad así de tal forma que con esos con vídeos ya cerrados el 26 hacemos el sorteo pues con uno de estas páginas web que toda la cena si hubo y al que le toque tachar pues tendremos premio porque es que si no acaba de aquí a reyes todavía queda aunque yo yo soy muy de reyes ya sabéis también el borracho de la gorra gorda boina roja ese era mí no me no me mola yo soy más de más de los reyes magos papá noel está muy bien muy divertido todo lo que queráis hay niños que les canta y fabia felicidad es fantástico yo prefiero a los reyes magos primas de reyes magos me gusta más esa magia astronómica en fin bueno como decíamos de momento bitcoin está dentro de esta línea de tendencia que nos marcaron estos dos puntitos se ha venido a reposar sobre ella no es capaz todavía de pasar la zona del 50 por ciento de r6 y aquí está exactamente igual lateralizando y creo que es lo que va a pasar la pauta hasta no sé si el domingo noche o el lunes ya más avanzado el lunes por aquello de los horarios de la navidad y todas estas cosas pero yo creo que hasta que no pase bien el día de navidad este como caen domingo 25 es de diciembre es un poco extraño no es la primera vez así que yo recuerdo de nuestros últimos años que nos cae en domingo con la apertura cierre de mercado un poquito complicado no pues vamos a ver si hay como se solventa es una experiencia nueva y todo lo que está pasando en general en el mercado es una experiencia nueva para las criptomonedas y muy particularmente para la reina que es bitcoin entonces bueno creo que tendremos que seguir esperando el año 23 que viene no deja de ser un año complicado en algunas cosas pero pero también debe ser del año pues igual que celebramos la navidad el nacimiento de lo que cada uno celebre pues vamos a ver si 23 celebramos el renacimiento del mercado cripto y de todos los mercados en general para ver si se sale un poquito de la miseria en la que nos está metiendo toda esta gentuza y poco poco que añadir hoy es un día especial y creo que tampoco hay que enrollarse demasiado eterno está haciendo más o menos lo mismo el total market ha perdido pues está ahí un poquito planito a mí no me gusta vale estas zonas porque después de una caída que haya intentado ir a danza no puede y se queda horizontal está haciendo una especie de banderita de osos vale y estas banderitas de esos lo que hacen es tener una caída yo me andaría con el mocho colgando aunque dentro de todo este movimiento ya tuvimos aquí esta caída vale y sería principalmente pues otra caída de este tipo vale es lo que es lo que yo creo que va que pasará pero bueno ya veremos a ver la dominancia de bitcoin que hablaba con alguien también que está un poquito pues eso lateral está todo un poco pero es normal después de toda esta subida bueno pues está lateral buscamos un punto en el que pare y cuando pare podamos podamos decir venga entramos en altcoins contra bitcoin tenemos que un momento de debilidad vamos a ver si lo que decíamos no esta zona que hizo todas estas dientes de sierra si se pone a hacerla aquí pues podrá subir y podrá subir a la zona de los 44 o si desde aquí mismo hacen pullback o vamos a ver cómo se comporta pero buscamos ese punto en el cual RSI nos diga hey tenemos aquí una divergencia una divergencia que puede ser bajista es lo que buscamos aquí veis fijaros la pedazo esto fue tremendo pues buscar una divergencia bajista para entrar en altcoins contra bitcoin y de esta forma generar más bitcoin si es que ese es tu objetivo cuidado si es que ese es tu objetivo generar más bitcoin si tu objetivo es generar más dólares pues tendrás que entrar en pares contra el dólar eso ya depende mucho de cada uno y es lo que tenéis que buscar el dólar index pues sigue sigue en su sitio no se verá vamos a estar aquí estamos en semana vamos a diario vale sigue dentro de por encima de esta de esta zona quizá soporte bien en el semanal a mí me gusta es donde más me gusta verlo porque es donde vemos claramente cualquier giro la media de 50 le está sentando muy bien esta zona de soporte que tenemos marcada le está sentando muy bien y bueno vamos a ver si es capaz de eso de soportarlo y y por lo menos a buscar la la media de 20 la de 20 por su parte al con estengo varias algo en que habéis pedido en disco no habéis pedido cake y rose mi opinión respecto a que sigue siendo positiva es decir creo que es una de las para mí es uno de los hechos descentralizados es el máster la ansa es una herramienta que han sabido hacer muy muy bien a mí me gusta bastante y bueno pues en principio tiene un esquema muy parecido ayer vimos uno muy similar si no me equivoco fue con algo en el cual teníamos este punto de pivote que es en la zona en la que está tonteando y el mínimo histórico al que podemos volver en cualquier momento así que es cierto que ahora tenía un mínimo histórico mucho anterior mucho muy muy anterior y bueno pues está peleándose en esa zona si pensamos y creo que es bastante probable que el mercado siga cayendo pues por lo menos buscar un doble suelo en esta zona no está descabellado creo que sobrevivirá y que en el mercado cuando tengamos un mercado del fiesta de un juego de cake en dos y medio que bueno que tal eso es lo que yo creo equivocar ya veremos por otra parte rose también me ha pedido en disco rose recordar que voy a hacer las peticiones también discoro aquí en los en los comentarios de youtube por aquí a rose mientras no me digáis nada yo hago los pares contra el dólar vale o el títer o el que tengamos en este momento bien rose tiene la pinta de lo que muchas veces hemos hablado de venirse al mínimo histórico una vez que llega al mínimo histórico y esté completamente desgastado su rsi pues posiblemente podramos empezar a pensar en una subida mientras tanto creo que irá que ir a esa zona que van a ser compras que posiblemente en un futuro sean espectaculares sí pero de momento es un sufrimiento tremendo un sufrimiento tremendo más de eso de poco puedo añadir sobre rose y o mí no si no tengo para que yo lo tengo contra el euro aquí está vale pues el comi o mi pues si está en la misma situación volvemos a lo de antes el mismo punto de pivote de cierre es donde está tuvo uno un poquito más abajo y esta zona de mínimos posiblemente se vendrá a hacer un mínimo aquí es lo que yo creo para que se vendrá un mínimo o incluso a perderlo una vez que llegue a esa zona pero ahora mismo está sin parar de caer sin fuerza por ningún lado está bastante mal sí que es verdad que en esta caída que ha habido bastante movimiento y lo de siempre cuando algo cae no es que se pierda no desaparece no se volatiliza alguien lo ha comprado o sea toda esta caída contra ese volumen alguien lo ha comprado esto es así pero claro es que es un toque que yo le miraría más por fundamentales busca los fundamentales del toque empezar su página web ves a alguna web donde pueda haber fundamentales de los tokens las próximas los próximos eventos que tenga y y poco más te puedo decir sobre mí yo no estaría sería una de las criptos aunque estoy en alguna de las que digo no estaría pero estoy porque como su momento compré esos toques pues ahí los tengo guardados y dios dirá si si van a ir a algún sitio por el resto del mercado pues está muy parado como corresponde a un día de noche buena mañana seguramente estará más para todavía aunque nunca se sabe las sorpresas que nos pueden dar las ballenas así que no me voy a enrollar más ya sabéis pasar una feliz noche comentar en el vídeo para el sorteo y en el de mañana para el otro sorteo no sé si voy a sortear en este el de etéreo o en este el de no lo sé entonces así bueno pues me comentáis en los dos vídeos y currarlo un poco coño que para eso estamos joder para una cosa que os pido al final del año y os regalo encima una chapa cojonuda que estas son tienen agujerito para colgarla del cuello pero para que son tochas y pesan en fin chicos y chicas pasar una buena noche invertir con mucha cautela y como digo siempre que la paciencia os acompañe y sobre todo con los cuñaos chau chau